Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Twister Internacional 2023, desde el cual para toda Latinoamérica, con un programa que se viene con todo. Así que prepárate, ponete cómodo y arrancamos desde el Club de la Fuerza Aérea porque estuvimos en el lanzamiento de GoFit Power, un evento espectacular que no faltó absolutamente nada ni nadie. Conversamos con Anita Fuentes, su directora, que nos cuenta acerca de todo lo que se viene. Mirá. Hoy estamos presentando un producto nuevo que se llama GoFit Power. Se preguntarán qué cambian a hacer actividad física convencional o hacer Electrofitness. Bueno, el mayor cambio es la optimización del tiempo. Con Electrofitness lo que hacemos es estimular más de 350 fibras musculares al mismo tiempo de forma efectiva. El estímulo va a ser efectivo y va a hacer contraer la mayor parte de las fibras musculares. Eso nos va a dar resultados mucho más rápidos. Estamos trabajando con una contracción involuntaria que es siempre efectiva. Nos llamamos GoFit porque hace muchos años no tenía un lugar físico donde hacer Electrofitness y iba a domicilio. ¿Y a dónde ibas? A la casa de Andy. ¿Así empezó? Un equipo solo. La verdad que me emociona, me emociona de verdad contarlo. Bueno, yo conocí a Ana por las redes. La verdad que es una gran profesional. He visto la rehabilitación que hace con gente mayor, con gente deportista. Yo juego al hockey en un equipo y la verdad que después de los 40 uno necesita sí o sí fortalecer los músculos para poder tener más potencia y también poder rendir mejor. Y probé todo este sistema hace ya tres meses. La verdad que me siento mucho más fuerte, más preparada también para ir a la cancha con mi equipo. Bueno, les quiero contar mi experiencia en GoFit. Realmente en muy poco tiempo, les diría en dos meses, noté un cambio en mi cuerpo impresionante. Así que se los súper recomiendo, sobre todo por el cambio físico y también para aquellas personas que tenemos muy poco tiempo de ir al gimnasio, que es saludable, nunca dejen. Pero para los que tenemos poco tiempo, esto es ideal. Y me cambió la vida porque yo soy de las que no hago nada, de que todo me cuesta, de que me duele todo enseguida. Y bueno, y son 20 minutitos nada más. No tengo excusas. Yo entreno hace años acá, no tengo mucho tiempo, tengo mis temporadas cortas en los gimnasios, pero GoFit es lo único que no dejo porque es lo que me salva. Además, tenemos la ventaja de poder trabajar todo el sistema cardiovascular. Aumenta mucho la circulación sanguínea y con eso mejoramos todo lo que son las patologías cardiovasculares. Además de trabajar descenso de peso, tonificación especialmente, abdomen, piernas y glúteos. Esta noche en el lanzamiento de GoFit Power, tenemos a Rodri que nos extrajo esta mesa súper. Bueno, les comentamos que es una mesa aquí de Cuchara Brava Catering, donde tenemos quesos con uvas, después tenemos bocados con anchoas. Bastante fit hicimos hoy en los bocados. Sí, todo fit. Además pueden comer porque después tienen GoFit Power. Correcto. GoFit Power consta de sesiones de entrenamiento de 20 minutos sobre las bicicletas de spinning con nuestros exclusivos equipamientos de GoFit Power que son de I-Shape Sport, los únicos en el Uruguay certificados para trabajar con tecnología de movimiento. Mi nombre es Carolina Bonilla, soy la directora de GoFit Punta del Este. Estamos hace casi dos años allá, ahora en diciembre cumplimos dos años. Estoy muy contenta por dos cosas. Primero por una emprendedora que ha crecido con gran amor y gran pasión, pero con la seriedad en que todo su equipo trabaja para que esto suceda. Y físicamente uno se siente más fuerte, se siente más estable también, y bueno, con potencia también los músculos que en definitiva son los que protege los huesos. Así que estoy contenta con GoFit y la felicito a Ana y a todo su equipo que tiene un equipazo. Y a seguir adelante. Como sabrán, yo no salgo por las calles sin algo que decir. Y esta es la frase que me acompaña. ¿A quién no la ha pasado? ¿A quién no la ha pasado? Esta, bueno, es una de mis frases favoritas y con la que cierro es, si no tenés nada bueno que decir, no lo digas. No repitamos cosas, no hablemos de más. Mirar un poquito para adentro. Y un poco de eso va la frase. Hoy estoy vestida por Pavo Santos y me hizo esta chaqueta. Que es una frase que la llevo en el corazón. Hagamos todo menos daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!